Es un orgullo, desde luego, presentar estos tres festivales, como es el Orgullo Gay, el Pride Gay Venidor, como es también el Iberia Festival o el Low Festival, que son tres festivales asentados, confirmados en Venidor y es una vía turística, por supuesto, para recuperar, ya confirmado, el turismo joven, el turismo maduro y que trae a Venidor, sumando todos, 100.000 personas. Como he dicho anteriormente, es la presentación, yo voy a ser muy breve, voy a pasar la palabra a Chelo Olivas por el Gay Pride, voy a pasar también la palabra a Javi Ferrandiz por el Iberia Festival y también voy a pasar la palabra a Joaquín Ruiz del Low Festival. Chelo, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos, gracias por vuestra atención. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Venidor, puesto que este es el primer año que ha puesto los medios para que Venidor Pride esté en el stand, en la zona LGTB del pabellón 3. Estamos allí presentes, vamos a estar toda la feria y, aunque es el festival más pequeñito que hoy se presenta, tenemos una trayectoria ya de cuatro años organizando el Venidor Pride. Este año pensamos que ya es definitivamente el tercer festival de importancia dentro de lo que es la oferta de festivales en la ciudad de Venidor. Comentar también que Venidor, por supuesto, es la zona o es la ciudad por antonomasia del turismo, turismo joven, con los festivales que desde el Ayuntamiento se han estado promocionando los últimos años, festivales como el Venidor Pride, que es el más joven, como digo, pero pensamos que es una de las apuestas más seguras y más importantes a desarrollar en los próximos años. Aquí a mi izquierda veis el cartel oficial de este año, es las fechas del 7 al 13 de septiembre, se van a desarrollar durante toda esa semana, se van a desarrollar diferentes actividades, diferentes escenarios en los cuales van a participar siempre gratuitamente, es decir, es un festival abierto a todo el mundo, es un festival visible, es un festival abierto a todo el público en general y sobre todo enfocado a ese turismo que intentamos recuperar desde el Ayuntamiento, desde la asociación LGTB que presido y desde el Venidor Pride. Yo espero que Venidor sea y recupere, como años anteriores, ese destino LGTB que fue en los años 80, Venidor. Yo solamente me queda felicitaros por vuestra asistencia a Fitur e invitaros lógicamente a Venidor y como no al Venidor Pride y al resto de los festivales, al resto de los compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, me toca a mí. Bueno, yo vengo a representación de Iberia Festival, este año la edición de Iberia Festival se va a celebrar los días 18 y 19 de septiembre en la ciudad de Venidor, es la tercera edición. Vamos a seguir apostando, como es normal, por el pop rock nacional y como novedad puedo contaros que este año vamos a continuar con los dos días, pero un día tan solo va a ser de festival y el otro vamos a intentar traer a un artista de cierto renombre nacional que complete un poco dos jornadas maravillosas para la gente que venga. Y luego también como novedad queremos hacer una especie de selección de bandas que estarán actuando las semanas anteriores al festival para que tenga la oportunidad el ganador de poder actuar dentro del recinto de la Plaza de Toros y que sea una noche inolvidable. Como siempre, gracias al Ayuntamiento de Venidor somos de allí y naturalmente queremos que este festival continúe en esa ciudad y que siga muchos años. Gracias. Buenas tardes, yo soy Joaquín Ruiz, vengo en representación del Low Festival de Venidor. Esta ya es nuestra séptima edición. Somos un festival con un carácter muy marcado hacia la música pop y indie y estamos ya prácticamente consolidados como uno de los cinco festivales más grandes del circuito nacional en el cual lo que invitamos un poco en el festival es a vivir la experiencia conjunta entre música y ciudad y todos los servicios que nos ofrece la ciudad de Venidor que intentamos también que tengan su hilo de unión con los propios servicios que ofrecemos en el festival apostando por la sostenibilidad. Somos un festival 100% sostenible, por las nuevas tecnologías, la innovación y sobre todo también por la implicación no solo con la institución sino con marcas nacionales e internacionales a través de las cuales podemos hacer realidad el festival que como digo ya prácticamente está sentado. Ya hemos publicado parte del cartel con grandes bandas internacionales como Casabian de Drums y prácticamente falta el 60% del cartel que va a ir saliendo durante los próximos meses y ya solo me queda pues invitaros a disfrutar del festival de la ciudad de Venidor y darle las gracias a Venidor por su apoyo en que podamos realizar este festival. Muchas gracias. Bueno pues ya para acabar esta presentación y muy brevemente pero sí destacar varias cosas que yo creo que llevan implícita la imagen de Venidor. Si tenemos las mejores playas urbanas del Mediterráneo aspiramos a tener los mejores festivales urbanos del Mediterráneo y buena prueba de ello son los pasos que se están dando pues con el ya consolidado Low Festival como muy bien señalaba Enrique, con el Iberia Festival con esta ya su tercera edición en marcha como señalaba Javier y con el Benidor Pride como señalaba la propia Chelo con organizaciones pues con gran capacidad y sobre todo con una movilización de ese turismo joven al que queremos recuperar y que después de estas ediciones pues se está consiguiendo y sobre todo cuando esos usuarios, esos aficionados a la música pues llegan por primera vez muchos de ellos a Venidor y se encuentran con una ciudad desconocida para ellos esos festivales urbanos que bueno que hacen que te sumerjas en la ciudad que te sumerjas en sus playas, en sus parques, que te sumerjas en su gastronomía que te sumerjas en todos los atractivos que ofrece Venidor y que repitas que es lo que se está consiguiendo también con la puesta en marcha de estos festivales. Lo mismo ocurre con el Iberia, con todo ese pop y rock español, lo mismo ocurre con tantísimos empresarios de nuestra ciudad, aquí vemos a Nico y a tantos más que han hecho una apuesta hacía muchos años por la promoción del turismo gay y en ese sentido pues queremos reforzarlo por eso como muy bien señalaba la presidenta, así lo decía Ancelo, este año por primera vez disponemos de un espacio Venidor en el Fitur Gay, en el Fitur en que con esa imagen que nos acompaña pues quiere llegar al público gay para que vengan a nuestra ciudad a saborearla, a descubrirla y a disfrutarla. Lo decía Conrado Hernández, el concejal de eventos, más de 100.000 personas que vinieron el año pasado a los diferentes festivales y si Venidor durante mucho tiempo su imagen estuvo vinculada al festival de la canción que tantos éxitos nos dio, pues en estos momentos Venidor también está vinculada a estos festivales. Estos festivales que tanto en el mes de julio con el low como en el mes de septiembre con el Venidor Pride y con el Iberia, pues sitúan a nuestra ciudad en lo más alto y en la referencia en este tipo de certámenes. Así que por adelantado las felicidades de lo que va a ser un éxito asegurado y lógicamente pues contad con todo nuestro apoyo. Muchas gracias.